Es Canal 15, Vallarta Televisión Alejandra nos comentabas que te contactaste con Yuli, con nuestra queridísima amiga de No Way José y te invitó a participar en este proyecto Si, me invitó, fue muy amable y la verdad pues cuando empecé a ir a los ensayos y todo me motivé y pues sí, es un proyecto muy padre Muy interesante, y aparte hace unos días estuvimos viendo lo de la ropa, la emoción de elegir ya saben cómo somos las mujeres, que nos encanta y fue así como ir de shopping, ¿verdad? Sí, fue muy, cómo decir, entusiasmante, muy alborotado, muy loco, pero al final conseguimos todo Y lo padre también que aquí nos dio la apertura para que cada una de nosotras pudiéramos mostrar ese gusto por la ropa, ¿verdad? Te dio la posibilidad de que tú pudieras elegir el modelo con el que te sintieras más cómoda Sí, de hecho, fue más que nada busca tu estilo, con qué te sientes cómoda, de traje de baño, de noche, de casual Pues sí, me divertí mucho escogiendo lo que a mí me complacía, ¿no? Claro, no, pues excelente Oye, ¿tú eres aquí de Vallarta, Alejandra? No, soy de Cuba ¡Wow! Sí, pero resido actualmente aquí en Vallarta, ya llevo un tiempo ¿Cuántos años tienes acá? Seis años, más o menos, más o menos Oye, pues está muy bien y te ha gustado aquí Vallarta, porque Cuba sabemos que es un lugar muy bello Sí, es muy bonito Pero pues igual que Vallarta es un lugar muy turístico, muy bonito sus paisajes, su gente, es muy amable Sí, me ha gustado mucho No, pues excelente ¿Tienes algún proyecto de que a unos cinco años continuará aquí y seguir tu carrera como modelo? Pues sí tengo proyectos, mi proyecto es terminar mi carrera universitaria, que es de psicología Y a la vez crecer, pues, como modelo, cada día subir un escalón más No, es que bueno, porque se puede ir de la mano, ¿verdad? O sea, puedes tener tu carrera y aparte también participar en esta clase de eventos Que aquí en Vallarta se hace mucho Y este evento, ¿sabes qué es lo diferente? Quiero que les cuentes un poquito No es solamente una pasarela común, como muchas veces lo hemos visto Es una pasarela donde también va a ser a nivel de piso Y va a aparecer un pequeño sketch que les hemos venido comentando de princesas desesperadas Ya tuviste oportunidad de conocerlos, ¿verdad? Sí A Blancanieves A Blancanieves Increíble Oye Liz, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que te involucraste en este proyecto? Bueno, mira, tengo tiempo conociendo a José y a Yuli Me encanta ir a comer a su restaurante, es un restaurante muy rico ¿Verdad? No, está delicioso Su menú Bueno, a mí en lo personal me encanta Y tengo tiempo visitando el restaurante, tengo tiempo conociéndolos Y ellos me hicieron la invitación a este evento Porque me habían visto en otras pasarelas Hubo una hace poquito donde creo que también estuvo cubriendo de hecho Buenos Días Vallarta Así es, en el Emotion En el Emotion Para dar la bienvenida a la primavera Exactamente Entonces, pues más que nada yo creo que se interesaron un poquito al duerme en este proyecto Y te dijeron, bueno, ¿qué te parece si te vienes acá con nosotros? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y esta es una pasarela como más libre porque vamos a estar a nivel de piso, ¿verdad? Es Es muy interesante debido a que vas a modelar Pero ya no es un modelaje donde caminas en una tarima, pasas, la gente te ve No, 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 aquí hay mesas, hay clientes, hay comensales Más que nada, y tienes que pasar, hay que mostrar lo que vas a usar Los trajes de baño, vamos a usar una joyería muy bonita Entonces, pasa, muéstrale Que más que nada el comensal se interese sobre el producto Más que nada en este caso Los trajes de baño, la ropa, la joyería Pues también se va a mostrar lo que es maquillaje Los peinados Los peinados Que bueno, me parece que tenemos un salón muy bueno, ¿no? Sí, va también a estar participando Este, quien nos va a arreglar Va a hacer ahí el laminado y pintura con nosotras Algo, algo muy bonito también a mí que en lo personal me encanta Pues las zapatillas que vamos a modelar son zapatillas muy bonitas En taconadísima Que yo pues realmente conozco mucho tiempo en taconadísima Y me fascinan sus zapatillas y de hecho son las únicas que uso No es por nada, pero son las únicas que yo manejo Y estoy muy a gusto Entonces, está muy padre la pasarela Está muy padre lo que se va a dar esta noche Los premios, los concursos, todo Entonces, a mí me encanta el concepto de esta noche Sí, la verdad, todos nuestros patrocinadores son personas Somos personas que hemos apostado aquí por Vallarta Para poder ofrecer un producto nuevo, vanguardista También nuestra súper compañera Luciana Que está apostando aquí por Vallarta Ella es argentina Tenemos aquí pues muchas personas Como ustedes ya saben, Alejandra, Luciana Que vienen de fuera y que están aquí apostando por Vallarta Luchando por Vallarta para poder mostrar Y ese es el propósito de Buenos Días Vallarta Nayarit Poder mostrar toda la opción, la gama de posibilidades Que tiene para ti Que no por el hecho de ser un lugar pequeño Estamos peleados con la moda Estamos peleados con el vernos bien Con el lucirnos Todos, todos, todos vienen Yo creo que la mayoría de la gente de aquí de Vallarta viene de fuera Te encuentras con mucha gente que ¿De dónde eres? No, pues soy de Guadalajara, de Monterrey, de Colima Y todos estamos aquí y todos nos apuestan a Vallarta Oye, Liz, y cuéntanos un poquito acerca de ¿Cómo empezaste con la carrera de modelaje? Porque tienes, al igual que Alejandra Tienes también otro trabajo Y aparte la carrera de modelaje Mira, pues yo empecé desde muy chiquita Modelaba muy chiquita Mi mamá me llevó Me ponía No me acuerdo exactamente No me acuerdo exactamente ¿Cómo se llamaba la La escuela de modelaje? Y este Pues desde ahí empecé Y me gustó Llegué a Vallarta Empecé con Con concursos como lo era El de Señorita Vallarta Empecé así La gente me impulsaba Y me decía Oye, es que te inscribí Y es que esto Bueno, pues vámonos Y realmente es algo que me gusta mucho Es como un pasatiempo Digámoslo para mí No es realmente Ahora sí que mi carrera Porque ya soy mamá Ya tengo un nene que cuidar Y todo Y aparte me estoy enfocando mucho En lo que viene siendo la administración Estoy en una compañía De Este Es una comercializadora De Atún Fresco Entonces ahí me dedico a administrar Y aparte soy administradora De otros Otros departamentos Bueno, pues está excelente Qué bueno que también te atrevas Porque como comentaba nuestra compañera Hace un momento La teatroterapia Y esto la verdad Es un pasatiempo Es algo padre Donde tú puedes incursionar Puedes atreverte Puedes conocerte Y por favor Los esperamos Ahora Hoy es el mero día No way José A las 8 de la noche Te esperamos ahí No puedes faltar La entrada Son 80 pesos Te incluye una bebida Una bebida de cortesía Pero va a haber rifas Va a haber concursos Vas a haber mujeres Vas a haber Este También vas a poder conocer A mi buen amigo A Víctor A Víctor Que va a estar como El maestro de ceremonias Ahí lo vas a ver Súper agregado Eh, le vamos a poner El Este Un moñito aquí Y cola así De De sirena No, no, no Va a estar genial La verdad Se trata de interactuar De que conozcas el restaurante De poderte consentir De poderte chiquear No vayas a faltar El día de hoy A las 8 de la noche No way José Tenemos que ir a un corte comercial No te despegues Aún hay más cosas Que queremos mostrarte Vamos a seguir aquí Con estas hermosas modelos Y bueno Pues te esperamos Eh No faltes Entonces Hola Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Del Subar Un saludo para mis amigos De Buenos Días de Arte, Madrid Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días